Ahora los queremos invitar a hacer un recorrido por todo el país con diferentes actividades que se han desarrollado en un último tiempo y que Corfo ha estado presente, estamos seguros que será de su interés. Región de los Ríos, en el marco de la línea de apoyo a la operación de espacios colaborativos de trabajo para el emprendimiento, también denominados Coworking y Hub Globales, Corfo potenciará el crecimiento de la nube Cowork, de manera que emprendedores de las más diversas áreas puedan hacer negocios en conjunto. Así, la nube implementará un nuevo espacio para que emprendedores puedan establecer redes colaborativas. Región de Tarapacá, con el objeto de incorporar enfoques creativos en la vinculación con el territorio, la Universidad Arturo Prat y Corfo organizaron el proyecto Observa Ciudad. Los alumnos de primer año de arquitectura diseñaron una ventana de 5 metros de altura con columnas iluminadas en el Paseo Baquedano de Iquique. La iniciativa, enmarcada en el Programa de Apoyo al Emprendimiento Formador de Formadores, se desarrolló durante nueve meses y tuvo una inversión de 47 millones de pesos. Región de Atacama, la presidenta Michelle Bachelet llamó a postular a las 150 becas de capacitación a quienes deseen especializarse en la instalación de paneles fotovoltaicos. La iniciativa se enmarca en las becas Capital Humano de Corfo y es apoyada por el Ministerio de Economía. La idea es fomentar el desarrollo de una industria que está experimentando un importante crecimiento, gracias a la instalación de diversos proyectos de energía solar en la región.